hola mis amigos bienvenidos a mi canal el día de hoy les quiero traer como en la casa de mi madre se preparan los tamales estilo veracruz y posteriormente estaba mi madre son fotografías solamente miren qué delicia de tamales y bueno lo primero que ellos hacen es cortar la hoja de plátano asarla y limpiarla y todavía está mi padre en paz descanse después disuelven la masa en el caldo posteriormente se van a la lumbre y empieza el cocimiento en esa transición le agregan lo que es mateca sal nor suiza y la hoja de palo santo ahí ven el resultado y ya después de ahí se va toda la familia puedes ayudar a envolver los tamales que en la hoja de plátano miren después de dos horas de cocimiento este es el resultado final y bueno muchas gracias por ver este